...el municipio, el tema es el arreglo de caminos de los barrios que están totalmente destruidos. Nosotros, la mayoría de los compañeros no tienen auto ni nada, pero les perjudica en la hora de haber algún enfermo... ...o algún discapacitado dentro del barrio para trasladarle al hospital. El tema de alumbrado público, ya sé que acá en los municipios no tienen mucho que ver en eso... ...pero también vamos a ir a la celda a reclamar esto. Está habiendo muchos robos, están perdiendo las cosas que pocos tienen y realmente es duro para ganar. Y están robando mucho en el barrio, entonces el alumbrado público va a ser una buena estrategia para que pare un poquito ese tema. Otra de las cosas era colaboración de parte del Intendente, ahora que se acerca la fiesta, nosotros hemos hecho una marcha... ...una caminata, digamos, a posada ante ayer, con pedidos también al gobierno de la provincia, donde que se comprometieron... ...pero también queremos no dejar de afuera a nuestro municipio, que también colabore con alguna rosca navideña... ...y algún pan dulce para los compañeros, ya que se sabe bien que llega esta época y no hay trabajo. ¿El tema de agua? El tema del agua le solicitamos que tenga bien, que admite la solución, el tema del agua... ...porque la verdad que el barrio San Luis, copisa uno, copisa dos, están sufriendo la falta de agua... ...y más ahora con el calor, nosotros le pedimos que tenga bien, que verifique qué es lo que está pasando... ...porque la verdad que hay días que viene agua y hay días que no viene. Nos dijeron que en los barrios hay muchos vecinos cancheros que arman bombas en las casas... ...y chupan todo el agua que le pertenece a otro vecino, eso es lo que nos dijeron... ...y que ellos no tienen forma de revisar en cuáles son las casas que están haciendo eso. La verdad que merecía una sanción para el compañero porque no estaba viendo la necesidad del otro compañero. Puede ser que exista esa posibilidad y sea eso lo que está pasando con el agua en San Miguel con él. Pero bueno, vamos a empezar a investigar también nosotros, los dirigentes, qué podemos hacer... ...porque la verdad que no podemos sacarle el agua de la boca a los chicos.